Bueno, hoy entrevistamos a un empresario que se le tiene mucho cariño en la Costa del Sol, él apostó por Marbella y hace ya mucho año de esto, ahora él nos lo va a contar el recorrido, pero el señor Bruno y Giuseppina son personas maravillosas, trabajan igual que sus empleados porque son una gran familia y todos a una y ellos llevan ya aquí una gran trayectoria. Hace poco, más de un año, que apostaron también por ampliar el negocio dando otro concepto gastronómico y ha funcionado con gran éxito y siguen ideando cultura, arte, de todo, porque es un sitio tan grande que da para mucho. Así que nos va a contar las novedades y algo que tiene por primera vez este año que apuntar, tomar nota de ello porque va a ser muy interesante y divertido. Le damos la bienvenida al señor Bruno, bienvenidos aquí a este estudio de San Pedro Televisión, que además es la primera vez que viene y que yo estoy muy ilusionada de que haya venido, Bruno. Muchas gracias, Elena, por el bienvenido que tú me das. Soy muy contento de estar aquí, es un orgullo para mí participar con gente de aquí. En el mundo hay muchas cosas, pero lo más importante también es vivir con la gente donde vivimos nosotros. que se traen pan cada día. Tenemos con los vecinos, tenemos... En la historia de todo, los vecinos son mucho más importantes que... ¿Qué más? Es más importante porque cuando uno tiene necesidad, ¿dónde vamos? De un vecino. Sí, es verdad. Dice, ¿quién es tu hermano o tu vecino más cercano? Sí, sí. Sí, entonces estar aquí para mí es un gran placer. Me ha invitado muchas veces, no he venido, pero esta mañana estoy muy contento de estar aquí. Ay, yo también, Bruno. Estoy muy contento de estar aquí. Me gustaría hablar de la trayectoria porque yo he dicho que son muchos años. ¿Cuántos años, Bruno? Son 25 años, son 25 años. Estamos haciendo la fiesta de 25 años del Grupo de Bruno, Ime España. Porque antes nosotros en Alemania, en Suiza también hemos tenido gastronomía, pero al final hemos decidido de venir aquí a la Costa del Sol. No nos hemos arrepentido. Estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos una clientela muy fiel. Somos contentos de dar a Marbella un embuje porque el extranjero que viene aquí a Marbella quiere volver a su casa con un buen recuerdo. Entonces nosotros estamos haciendo el posible, que aparte el negocio que estamos haciendo, los embriados que tenemos, los 200 embriados que tenemos, son 200 familias que nosotros damos a comer, pero al mismo tiempo damos una embuja a Marbella porque vuelve a su país con un buen recuerdo. Aparte la belleza de Marbella, el sol, el clima de Marbella, pero también una gastronomía. Tenéis un hijo nuevo que se llama Dos. Es un hijo más. Ahora tenemos un hijo más que se llama Dos. Son orgullosos de tenerlo porque miran la gastronomía oriental y la gastronomía mediterránea. Es un complejo muy grande. Tenemos mucha posibilidad de hacer eventos, bodas. Ahora tenemos una boda muy importante en el mes de octubre. Y ahí tiene que ser nuestra tarjeta de visita porque queremos dar todo nuestro saber hacer en esta boda que vamos a tener. No es solamente bodas. Tenemos mucha empresa que hace la fiesta, la empresa de Navidad. Tenemos cumpleaños. ¿Ya tenéis los menús de Navidad, Bruno? No, no me digas, ahí tenéis ya los menús de Navidad. Sí, sí, ya tenemos Nochevieja. Sí, bueno, bueno. Vamos a tener espectáculos de música, de gastronomía, de servicio. Nochevieja también tiene que ser una tarjeta de visita. También somos muy contentos de poder organizar toda esta... Es un nivel diferente de Dabruno, es siempre Dabruno. Un servicio un poquito diferente, un plato diferente, porque tenemos bastante Dabruno aquí. No queremos ir en Málaga, en Madrid o en Cádiz, que estaría muy lejos. Entonces queremos estar aquí con otra dirección de gastronomía. Bruno, como es tan grande, es tan espacio, yo he escuchado a unos empresarios y tal que iban a hacer también como... Teníais un proyecto de hacer como centro de negocio también, dentro de dos. Centro de negocio, centro de formación. Centro de negocio, centro de formación. ¿Cómo funciona este centro de negocio? Nosotros hemos partido con la primera fase, la primera etapa, nuestro restaurante, gastronomía. Ahora estamos llevando muchos eventos, estamos planeando muchos eventos hasta Navidad. Tenemos eventos para el año que viene y a poco a poco estamos montando también centro de negocio, centro de formación. Porque el objetivo ha sido esto, centro de formación, que nuestros empleados pueden, que sea, una vez a la semana, que tenemos ahí un cocinero o una persona que mire para el servicio, para la formación del personal. Porque tenemos mucha gente buena, pero después alguna vez perdimos, no tenemos tiempo nosotros material, para que enseñamos a nuestro empleado. A gente buena, que se le damos un empuje, un pequeño empuje, puede dar mucho más. Pero es tan así de este negocio que de la hora, que a partir de ahora hasta la Semana Santa, tenemos siempre tiempo en invierno. Esto es la fase que estamos pensando en montar el año que viene. Bueno, es maravilloso, ¿no? Yo no sé por qué este verano he escuchado mucho hablar de que había mucha demanda de cocineros, de profesionales. Muchísimo. Nosotros en el futuro vamos a tener muchos problemas para esto. No sé si lo hemos hecho bien o hecho mal, pero la idea es formar nuestro personal. Es fantástico. Porque la riqueza nuestra, imagen que nosotros ponemos, empujamos, damos lo mejor, lo mejor, pero la presentación, cómo lo presentamos y cómo el personal está con los clientes, ese es un punto interrogativo alguna vez. Tenemos entonces, tenemos que estar preparados, pero esto pasó. Claro, que la gastronomía... La gastronomía tiene que influir mucho en lo que es el turismo también. Se vive del turismo y la gastronomía es una base fundamental. La base de la playa, de tenerlas limpias, etcétera, etcétera. Otro tema que me hace mucha ilusión que hablemos de él, lo estaba reservando ahí, Garparo, al final, es que hay una fiesta que hay muchos alemanes aquí en Marbella, en la Costa del Sol, hay muchísimos alemanes y, bueno, pues ya llevamos años escuchando Oktoberfest, que antes aquí no se sabía qué era esa fiesta, de dónde venía, qué trajera típico, qué gastronomía. Bueno, pues por primera vez en dos se hace Oktoberfest. Bruno, cuénteme. Nosotros venimos de muchos años de Alemania, entonces sabemos que tiene la cultura alemana, hablamos alemán y yo nunca he estado en Oktoberfest, tengo que decirlo, pero no pasa nada. Yo sé que ahí en Múnich, estos días, es el final del mundo. Pero nosotros, en nuestro pico, en el pequeño nuestro, aquí hay muchos alemanes, mucha comunidad alemana, y no solamente Alemania de alemán, pero tenemos suizo, tenemos austríacos, austríacos que vienen aquí, que hablan alemán. Entonces, entonces, esta Oktoberfest que estamos montando y que queremos invitar a todos nuestros clientes para que se pasen, es un momento, una tarde, volver a tener el ambiente de Alemania. Qué bonito. Bueno, a ver, ¿por qué se hacen estas fiestas? Pues vamos a explicar un poquito si... La fiesta de otoño es así, la fiesta de otoño, sí. Y se hace con barriles de... o sea, la tradición es la cerveza, ¿no? La fiesta de la cerveza. Sí, esto nace en Bavaria, ¿no? En Bavaria, sí, en Bavaria, yo digo en Múnich. Y ahí se abre la primera... Barrica de cerveza. Barrica de cerveza, después se hace la típica salsicha alemana, que todo el mundo come salsicha, hay codillos de cerdo, hay chucrut, el kartoffelsalat, ensalata de patatas, toda esta cosa típica de allí, lo vamos a presentar en dos sábados, a partir de la 1 hasta las 5 de la tarde. Y además, producto típico de ahí, ¿no? Traído de ahí, ¿no? Producto típico de ahí. Porque la cerveza es diferente a la cerveza que tenemos aquí y... Tenemos una cerveza alemana y una cerveza de aquí. Claro, también, y las salsichas son diferentes, porque también yo cuando he estado, he visto que hay diferentes tipos de salsichas, hay una que hay blanca, hay otra que hay diferentes... Para todos los gustos, ahí es para probar todo, porque es muy exquisito, ¿eh? Gracias. Bueno, pues sabes que yo tengo el traje y todo. ¿Tú vienes con el traje? Bueno, claro, yo voy con el traje y Pepe con sombrero tirolés. Ah, ya se ha ponido una alegría ya ahora. Tenemos un DJ, tenemos música que también... Con música típica también de ellos, ¿no? Sí, vamos a tener, es una sorpresa. Hemos pedido una sartén grande, grande, basculante. Que vamos a hacer una minestra. Ahí. Eso no es de Bavaria, es italiana. Pero queremos conectar. Claro, una fusión, una fusión de... Una fusión de alemana y media italiana aquí en España. Y con esta vamos a hacer, durante que la gente se divierte con la música y todo, vamos preparando una minestra, poco a poco, poco a poco, poco a poco, que la gente puede ver, es cuánto está terminado, vamos a comerlo todo. Bueno, qué maravilla. La verdad es que es una fiesta muy bonita. Y yo me parece muy buena idea que la traiga usted aquí a dos para celebrar y tener la oportunidad de probar lo que normalmente no podemos probar, porque normalmente no hay un sitio que tú puedas disfrutar de una comida alemana, de cosas típicas. Entonces ahí, pues sí lo vamos a poder hacer y bailar y todo, ¿no? Sí, porque se tiene que crear siempre un ambiente. Cuando se crea un ambiente, la gente viene, se puede vender casi de todo. Pero es importante crear un ambiente. Nosotros lo creamos con decoración, con bancas, quitamos nuestra mesa, ponemos mesa de un pueblo, de una fiesta de pueblo. Claro, esta de madera, con los banquitos y todo el mundo comparte, ¿no? Sí, 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 lo vamos a crear así. Claro, y luego yo sé que toman como unos chupitos y es muy gracioso, porque aquí a lo mejor decimos arriba, abajo, adentro, y ellos dicen uno, dos, tres, pero en alemán. No sé cómo se dice, no me acuerdo. Ahí vamos a aprenderlo, ¿eh? Como sería... Ahí, 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 ahí. Que ya va adentro, ¿no? Así que tenemos que ir aprendiendo estas cositas para brindar luego con vosotros. Y esto será, vamos a recordar la fecha... La fecha es ahora de sábado, a partir de la una hasta las cinco de la tarde. O sea, que hay fiesta para rato. En dos barbellas. Es importante reservar, ¿no? Habría que reservar... Es mejor reservar, se puede reservar al 952-000-772. 952-000-772. Y quiero aprovechar para invitar a todos mis amigos, todos mis clientes, no solamente alemán, suizo, austríaco, que son muchísimo. El presupuesto, todo es español, que nosotros vivimos aquí. Hace 25 años son orgullosos de estar aquí en España y de invitar a toda la gente de aquí para hacer una fiesta entre nosotros. No podemos mirar la etiqueta, si está perfecto, si la cucharita está a la derecha, la izquierda, como tiene que ser, pero una fiesta... Desenfadada. Desenfadada entre amigos y hacemos una fiesta de mara. Y el que no tenga traje no importa. No importa, no importa. Lleva el espíritu de Bavaria. El espíritu, el espíritu. Bueno, quiero contar contigo, Elena, contigo, para que me podáis ayudar en esta idea. Por supuesto, que si no, tenemos que poner todas las fotos para que el que no haya podido, porque no esté aquí este año, que lo sepa para el año que viene, porque me imagino que el año que viene también. Más grande. Hay cosas que son tan bonitas que hay que conservarlas, ¿no? Como esta, ¿no? Vamos a ser más grandes. Bruno, ya que está aquí, vamos a aprovechar, porque he dicho que hemos entrado en otoño, que no parezca que es otoño, por el tiempo que tenemos, pero me imagino que también hay algunos cambios en la carta habitual que tenéis. ¿Habéis hecho algún cambio gastronómico? Sí, ahora vamos a sacar una carta. Nosotros, aparte de la carta, que tenemos 25 años, pero tenemos más o menos lo mismo, vamos tocando siempre de vez en cuando, pero tenemos una carta de temporada. Hemos tenido la carta de verano con mucho, mucho éxito. De verdad, tenemos que decir, mucha gente este verano se ha equivocado, que hay ambos tienen o menos, ¿no? Gracias a Dios, estamos al ritmo de siempre. Ahora vamos a sacar la carta de otoño, que a partir de la mitad de octubre está lista, hasta la Semana Santa. Pero bueno, seguís con el espacio oriental, ¿no? De comida japonesa, todo eso se mantiene siempre, ¿no? Es una maravilla, ¿eh? Hemos comido ahí un atún, que yo no he comido una cosa más deliciosa en mi vida, ¿eh? ¿Cómo estaba preparado? Esa era una maravilla. Tengo que decir que todavía el dos es un niño, tiene que crecer, pero el orgullo que tenemos, que la gente que viene, está todo súper contento. Eso me ayuda mucho, la parte moral de la persona que necesita, que los clientes cuando se van están contentos. Tenemos, por ejemplo, un brunch el domingo, que es una maravilla, todo el mundo está súper encantado, y es la calidad que le damos, el precio que le pedimos, es extraordinario. En su casa hemos vivido muchas galas muy bonitas, que no vamos a olvidar nunca, con el Padre Ángel, mucha fiesta, pero la semana pasada hubo premios a los periodistas y yo fui una de las galardonadas y premiadas en este día, que no pude ir, pero que en su casa, en dos, se me otorgó también un premio, que en este espacio me lo van a venir a entregar, porque ya que no pude estar, pero fue en dos, y fue algo espectacular, fue algo muy bonito, me ha contado todo el mundo, que la puesta en escena y todo fue precioso, y fíjese usted que no es un premio que nazca de aquí, de Marbella, que vienen de Brasil, vienen de otro país, a otorgar estos premios a la labor de la comunicación, y es muy interesante como Marbella atrae, ¿no?, como un imán que atrae tantos países y tantas ideas y que formemos parte de ella, ¿no? Sí, nosotros estamos súper contentos. Ese resultado de la administración aquí de Marbella, de cómo llevan a la ciudad, yo vengo poco en San Pedro, ¿no?, porque no quiere venir, a mí San Pedro siempre me ha encantado, porque la diferencia que veo entre Marbella y San Pedro, cuando yo estoy en San Pedro, estoy casi más en España. Yo estoy... Sí, es diferente, ¿verdad? Es diferente, el ambiente es diferente, pero ahora subiendo de arriba, del restaurante de Bruno subiendo de arriba, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo, y esto es una alegría. O sea, que vendrás más, quiere decir que vendrás más. Vendrás más. Es una alegría ver que la ciudad está bien cuidada. Es importante para nuestro negocio, para nuestro negocio, para San Pedro, para España, para todo. La gente viene porque está bien atendido, sea a la calle, sea en una tienda, sea en el restaurante, sea en el ayuntamiento. Bien atendido. Y está todo lleno, siempre todo está lleno. Su negocio también, que está también muy atendido por su hija Marcela, que es un encanto. Y que, bueno, pues hay que delegar muchas veces los hijos, porque no se puede uno cargar con tanto peso encima. No, no, tenemos que ahora... Hay que delegar en los hijos. Pensar, gracias a Dios, tenemos dos hijos aquí, que uno mejor del otro, que es como llevan el negocio, estamos súper contentos. Bueno, señor Bruno, pues nosotros sí que estamos contentos de estar aquí con usted, que haya podido venir a... Háblame de tú. Es verdad, Bruno, ve que se me olvida yo esta educación que nos dan los padres, que nos enseñan. No, no hay que tratar a la gente de usted, que está con confianza de tú. Y se te queda desde pequeña, como dice mi madre, que las primeras papillas nunca se digieren. Y te lo encurcan tanto que al final, aunque me digan, no, háblame de tú, pero se te va lo de usted, ¿no? Pues, Bruno, muchísimas gracias. Y ya conoces el camino. Sí. Espero que vengas más veces. Ok, ok, te lo prometo. Porque ya sabes dónde estamos. Te lo prometo. Y estamos en paso. Si no es aquí, vamos nosotros allí, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, pues iremos una vez a su terreno. Como va a ser ahora en Oktoberfest, que haremos fotos muy bonitas de esta gran fiesta. Diceis a vuestros amigos también que hay una fiesta particular, popular, y que la presencia de nuestro cliente, de nuestro amigo, es muy importante. Sí, ahí queda colgado en las redes sociales para que todo el mundo tenga esta gran noticia y pueda disfrutar. Así que enhorabuena, señor Bruno, le mandamos también un beso a Giuseppina, que es una persona tan trabajadora y formáis un equipo los dos tan grande que es increíble. Así que enhorabuena. Gracias. Nos vemos. Gracias, Elena. En Octoberfest, próximamente. Sí, sí. Sábado. Damos paso a publicidad. Volvemos enseguida.